La sopa de Dios que apareció en el año 2009 te puso en escena literaria y bajo mi criterio te puso en escena literaria y te otorgó una serie de virtudes que eran más propias de un escritor con un gran bagaje detrás ganador de mil batallas narrativas posteriores pero también lo que me gustó mucho de la sopa de Dios es justamente ese ahorro narrativo nada sobraba, nada faltaba luego también me gustó mucho la prosa limpia el hecho de tú escribir única y exclusivamente centrándote en lo que quieres explicar sin subterfugios, sin digresiones es una prosa muy directa y sobre todo el tema que hay que hacer del gesto cotidiano de ser consciente que en los bares es donde se crea la gran literatura en potencia es decir, de reflejar ese diálogo de bares y de convertirlo en material literario de gran eficacia todas estas virtudes y muchas otras que yo no supe ver pero que seguro que estar en la sopa de Dios te sirvieron para ganar el memorial del Silverio Cañada que a mi parecer también sirvió mucho para visualizar la sopa de Dios y en contra bajo mi criterio encadenó un poquito la novela del género negro cuando yo pienso que era bastante más que un ejercicio de género con estos preámbulos y la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo te sirvió la experiencia de la sopa de Dios? la recepción crítica el reconocimiento de un premio a la hora de enfocar la vida y las muertes desde el jurado? para mí no hay una relación directa de hecho, yo cuando me planteé la vida y las muertes desde el jurado en todo caso, sí que quería escribir una novela distinta es decir, no he escrito muchas novelas no tengo un recorrido literario todavía suficiente entonces, primero hay el primer riesgo soy escritor de una sola novela seguramente hay muchos casos en el mundo de gente que ha dado una novela mejor o peor y que delante de la segunda se ha encontrado absolutamente paralizado y hay otra posibilidad y es repetir n veces la misma novela, el mismo estilo el mismo relato entonces, bueno, como yo a mí me gusta la parte del juego la parte de decir bueno, ahora voy a ser diferente entonces, en cualquier caso lo que yo quería hacer es una novela distinta de la sopa de Dios pero tampoco tenía que ser contra la sopa de Dios es decir, el estilo, el tono, el punto de vista para mí, que soy un doctor agradecido tiene que estar subordinado a la historia que quieres contar entonces, aquella economía de gestos y aquella economía de lenguaje en la sopa de Dios tenía ese sentido de ponerlo al servicio de la historia que vas a contar esa economía de medios era útil porque cuanto menos pistas das mejor puedes conducir al lector por el sendero que quieres pero para escribir La vida y las muertes desde el jurado tenían que encontrar otro regista ¿no? otro tono y bueno estuve probando o estuve, digamos reflexionando sobre la historia y sobre lo que quería contar hasta que encontré el que debía ser el tono y el estilo de esta nueva novela ¡Gracias! ¡Gracias!